Que cuando tu le das click son de estos enlaces de paga Que son links Por cada click una aplicación te paga dinero Y por cada descarga de esa aplicación a la cual tu estas mandando a la gente Te dan dinero, ok? Por cada perfil que se crea en esta aplicación que te están mandando Te dan dinero Son clicks de paga Alguien esta ganando dinero con esto y de una manera super baja Y bueno, pero de verdad ustedes saben quienes son Y se los digo Que triste que tengan que hacer esto para ganar dinero por internet Hola a todos y bienvenidos de vuelta a su canal familiar y favorito llamado Washingo Donde se sientan a platicar conmigo sobre temas de sumo interés social No sé si les había contado pero aparentemente tengo una especie de maldición La cual consiste en que cada vez que hago un video de un tema que está de moda Para informar a mi audiencia porque me piden la opinión en Twitter No tiene nada que ver con que me esté colgando el tema para obtener algo de visitas fáciles Dicho tema cambia O surgen nuevas cosas que me echan a perder completamente el video y deja de ser vigente Y eso efectivamente pasó cuando se me ocurrió cubrir el tema de Sergio Ramírez Que era del que todo el mundo estaba hablando Con respecto a Luisito Comunica que estaba buscando a un señor de 60 años Que no conocía el mar y que quería viajar Y que luego salió que había comentado una madre de que eran unos puercos y no sabían cocinar Y justo al momento que yo publico ese video apareció Yo soy Sergio Ramírez Donde nos aparece este wey diciendo que es su verdadera identidad Y que lo que quieran lo va a probar de una forma u otra Hola amigos No puedo creer que esté hablando con ustedes No quiero aburrirlos con todo lo que pasó Pero créanme que fue muy difícil grabar este video Quisiera aprovechar este momento para informarles que el socialismo no funciona Y aún así nos sigue mandando al chingado link Que aparece ahí de una aplicación toda culera En el perfil de un tal Yao Cabrera ¿Qué diablos eres? Soy el pendejo de Y Yao Cabrera Yo tenía toda la suerte del mundo al no haberme enterado de quién era este personaje Cabrera Ya me lo habían mencionado por alguna vez ahí en Twitter Diciendo que era un wey que había fingido que lo habían apuñalado No sé en dónde para obtener visitas Y había hecho un circo completo de todo eso Lo cual no me sorprende hoy en día YouTube completamente es un circo todos Traemos unos zapatotes y una pincha nariz aquí roja Nada más que no se alcanza a ver ¿Qué he become? Pero YouTube es lo que es Un circo y todos somos payasos tristes Que buscan cobrar algo de AdSense Y cuando vi el perfil de ese tal Yao Cabrera Lo único que pude pensar fue Este wey es Fusitube Un youtuber estadounidense ambicioso Al que también solamente le importaba el dinero Y no tenía ningún tipo de integridad al momento de crear contenido Y al final se declaró que terminó fingiendo Que tenía problemas mentales y la madre Para también aprovecharse de eso y sacar dinero Cosas muy, muy, muy oscuras Y yo ya había hecho en el anterior video Que estaba muy decepcionado De cómo se comportó todo el internet Ante esta situación de Sergio Ramírez Primero haciendo perfiles falsos Para ver a quién se llevaba Luisito O quién llamaba la atención de Luisito Y dije que triste era Su única motivación de vida Con la que se levantaron en las mañanas Fuera que un youtuber los notara Pero esta vez me decepciona todavía Más Digo porque era algo que ya podíamos esperar De un youtuber que fingió una apuñalada Pero es algo sumamente bajo El hecho de que comprar un canal Incluso contratar a gente Primero para decir que se trató de Un hackeo y que la madre Y luego construir un circo A partir de eso Solamente para vender una aplicación Por la que les aseguro Que está cobrando un chingo de dinero En este momento Y lo que encuentro más cínico todavía Es que el wey se pone a gritar Que él es Sergio Ramírez Y que le crean Y que vayan al link Que les está dejando en la descripción Y lo sigan en la aplicación Para ahí enseñar su identificación Y la madre Cuando en realidad es el canal En una aplicación pitera De Yao Cabrera Ya les mostré mis documentos Soy Sergio Ramírez Les mostré donde vivo Donde trabajo Que es lo que quieren ahora Sergio Ramírez Eres un mentiroso Manuel Ribeiro no es para la persona Él cuida de mí O sea es tan cínico Que la descripción de su video Dice Ayúdenme a comunicarme con Luisito Y cuando le das click Te manda a Un video oficial De una canción Que se llama Medusa De sorprendentemente Yao Cabrera Y todavía lo peor De todo esto Es que ni siquiera tuvo los huevos De afrontar el backlash Que iba a llegar después de hacer Una pendejada como esta Y va y desactiva los comentarios Y oculta los likes Y los dislikes En el video Segundo link ahí Que dice Número de Luisito Comunique Que sirve obviamente Como un gancho en internet De esos a los que le das click Y al otro día despiertas Y ya te arrancaron Tu parte noble En una mañana con hielos Y nos lleva A una extensión De este circo Donde dice Capturé al hacker Emanuel Rivero Y tengo su canal También Likes y dislikes Desactivados Digo el pinche video En la descripción Al final también dice Soy Yao Cabrera Pruebas Y otra vez Su pinche canción Jefes de YouTube Video oficial Yao Cabrera Featuring Yolo Nando Kande Juanpa Javi Ayul Y Sasha Digo no me sorprende Pura gente mierda Que quiere dinero Juntándose con más gente mierda Que carecen de integridad Ya ni siquiera sé Si se trató de un hackeo No lo creo como tal Porque Yao Cabrera No tiene cara De poder hackear Un canal de YouTube O sea veanlo Simplemente creo que O compró el canal El güey O adivinó la contraseña O cualquier cosa pasó O simplemente Desde un principio Es un canal falso Y se le ocurrió decir eso Y está siguiendo la premisa Que siguen muchos youtubers Hoy en día Y que es bastante triste La cual es que No existe La mala publicidad Y sin importar Los dislikes Y todos los comentarios De la gente Diciéndole Vales madre Eres un pendejo Su video está monetizado Y cada una de las visitas Las está cobrando La cosa es que este canal Que por cierto Ya está perdiendo suscriptores Me alegra eso Porque por primera vez La gente en internet No se ha comportado De una manera tan pendeja Pero el canal Está incumpliendo Activamente Las normas de YouTube Y me sorprende Que YouTube Este tardando tanto En hacerle algo Porque esto es spam Porque está tratando De vender Una aplicación Bajo una premisa De que ahí vas a ver El número de los sitios comunica O a Sergio Ramírez Y la madre Y el spam engañoso En YouTube Está penado como tal Así que Le harían un favor A todo mundo Si van y denuncian Los videos de este canal Y aparte me dicen también Que los enlaces Que está teniendo dentro De esos videos Son de esos que te llevan A esos links En los que te ponen Un montón de anuncios Ahí como cuando Descargas música pirata Digo a mi me han contado Porque yo nunca he hecho algo así O también cuando quieres ver Gentai Me han contado Me han contado Es feo Que cuando tú le das click Son de estos enlaces de paga Que son links Por cada click Una aplicación Te paga dinero Y por cada descarga De esa aplicación A la cual tú estás mandando A la gente Te dan dinero ¿Ok? Por cada perfil Que se crea en esta aplicación Que te están mandando Te dan dinero Son clics de paga Alguien está ganando dinero Con esto Y de una manera Súper baja Pero de verdad Ustedes saben quiénes son Y se los digo Qué triste Que tengan que hacer esto Para ganar dinero Por internet O sea aparte Está monetizando los links Está monetizando el canal Está recibiendo dinero Por la aplicación Que está promocionando E incluso Google Chrome Cuando le das click A alguno de esos links Te dice Que el sitio web Al que vas a acceder Contiene programas Dañinos Es bien sabido ya Que no puedes confiar Absolutamente en nada De internet El problema aquí Es que se trató Lo que Luisito Comunica hizo grande Y al tener tantos seguidores Como él Es obvio que Una parte de esos seguidores Un segmento A lo mejor muy aislado Pero un segmento Un segmento aún así Va a ser completamente Como un borrego Que va a seguir Todo lo que tú le digas Y que se va a crear Absolutamente Todo lo que va a haber En internet No me sorprendería Que hubiera muchos niños Que están siguiendo Luisito Que ahorita ya instalaron Un virus o una pendejada Así en su computadora Solamente porque Yao Cabrera Uno de los youtubers Con menor integridad En la historia Quiso obtener unos cuantos números Y ganar relevancia Por su ambición De hecho sigo sin entender Como un canal como el suyo Sigue teniendo relevancia Y ni siquiera Me voy a poner a ver sus videos Porque son pura basura Clickbait Y de hecho se parece mucho Al canal de Juan de Dios Pantoja Muy probablemente Es un experimento De la CIA En el que decidieron Clonar a Juan de Dios Y mezclarlo con Fusitube En una combinación Muy extraña Y el embrión Que salió de ahí Fue Yao Cabrera Ahora yo sé Que no se puede confiar En nadie en internet Y que hay mucha Gente ambiciosa A la que solamente Le importan los números Pero es muy triste Realmente llegar a este punto En el que se explica El por qué no podemos Tener cosas buenas Digo en otros países Como por ejemplo Estados Unidos También hay youtubers Como este Les digo Fusitube Philip De Franco Que estafó a su audiencia Para que le dieran dinero En Patreon Y al final no hizo nada Pero con casos similares Allá sí se han logrado Hacer actos altamente altruistas Para seguidores O para la gente Es muy triste saber Que aquí en México No se puede lograr eso Por la mentalidad De la única forma De salir adelante Que tengo Es chingándome a los demás Y sí Me muerdo la lengua Porque básicamente Con eso Ojalá lo visitas en mi canal Chingando a los demás Pero qué les digo El contenido irrelevante Y que dura bastante Es lo que está manteniendo YouTube hoy en día Digo Ahí me aparece un video De este canal Que dice Que su bebé Tiene una enfermedad muy grave Y la madre Dura 45 minutos Que obviamente no voy a ver Y te aseguro que al final Sale con que era una pendejada Que después de todo No tenía nada de real Así que los invito a todos A que se pongan Un gorro de aluminio Para que no los manipulen Mentalmente Y hagan el favor De denunciar al canal De Sergio Ramírez Ya que va en contra De las normas de YouTube Y me sorprende YouTube no está haciendo nada Al respecto Cuando en cambio a mí Pues no se cansa De estarme jodiendo Comiencen a usar Su influencia Y los números Que mueven Y la gente Que ve este contenido Comienza a movilizarse Para cosas que Realmente son importantes Y piénsenlo dos veces Antes de dar click Algo que ven en internet O de creer cualquier pendejada O de creer que lo que están Haciendo es algo bueno Digo ya llegó Badabun También a decir que vayan A su pinche show Y que todo lo va a donar Al Amazonas y la madre Cuando ni se ha comprobado Que el Amazonas Va a estar recibiendo donaciones Y el problema es que YouTube no hace nada De esta gente Con canales masivos Que se está aprovechando De una multitud más débil Que no tiene la capacidad De revisar las fuentes Y que muy probablemente Va a terminar lucrando A estas personas Así que si tú tienes Algún amigo Pequeño que está viendo YouTube Y que se está creyendo Todo lo que está saliendo En internet Y dándole clics A todos los links Que le piden O pidiéndole a sus papás Para algo que según Dicen que van a donar Y la madre Ayúdalo a entender Que internet es un lugar Muy horrible Y que debes de tener Cierto nivel de razonamiento Para entender que No todo lo que estás viendo Es real Y dudar absolutamente de todo Y tener que buscar Fuentes más confiables O esperar a que se desarrolle Más sobre los temas En fin Háganme saber Que piensan ustedes Háganme saber Si es muy triste Que mi vida se trate De seguir este tipo de dramas Para poder sacar Un poquito de visitas Y nos vemos En el siguiente video Recuerden que En los comentarios Hay links Para redes Y todas esas pendejadas Que todos les piden Para seguir sobreviviendo Y pues también Píguenle la campana ¿Por qué no? Son cosas que tristemente Uno tiene que pedirles Para poder seguir siendo Un payaso Parte de este circo Que conocemos Como YouTube México Así que nos vemos En el próximo video Pues nada Ya que les digo Ya estoy completamente Decepcionado De lo que es el internet Hoy en día Adiós Chau 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 Chau